Hola, muy buenos días. Mi nombre es Karina Berarda. Soy MAC Member del IGF de la ONU. La participación durante el día de hoy fue muy positiva. Pudimos ver cómo se pueden fomentar las buenas prácticas alineadas a la inteligencia artificial y a la ciberseguridad. Cómo la participación múltiple stakeholder es necesaria en este tipo de abordaje de estas nuevas tecnologías que necesitan trabajar en conjunto, que son cross a nuestras vidas.